¿Pero acá la escena del hip hop estaba fuerte? Sí, a mí me parece que Barcelona tiene una de las mejores escenas del hip hop de España Pero pasa algo muy raro Una de las cosas que más extraño de mi país, de mi región Es la conexión con la gente Todos sabemos que el vivir del baile es muy complicado Yo he conocido gente maravillosa que me ha ayudado muchísimo Que me ha aportado muchísimo Quizás por ahí, por eso, después con el tiempo intentás hacer lo mismo ¿Hiciste todo eso, el recorrido con el grupo? ¿Cómo fue tu avance a partir de ahí? ¿Fueron tus viajes, supongo? Es necesario cerrar un ciclo y empezar uno nuevo Tengo que llevarme a un próximo desafío, a un próximo nivel O a un próximo destino Ya seas un bailarín o bailarina experimentado O simplemente un amante de la música Este podcast seguro que te va a inspirar Así que ponete los zapatos de baile y prepárate para explorar estos ritmos ¡Comencemos! Yo me presento, mi nombre es José Moreira Estoy con mi gran amigo aquí, Mati Sosa Bueno, yo soy bailarín de salsa Docente uruguayo Empecé hace 14 años, más o menos, a bailar salsa Y la verdad, me dio un giro en la vida Y empecé a bailar salsa de la nada Ya de grande, con 25 años Y bueno, eso es lo que me dedico a bailar Y a pasarla bien con mis alumnos y con mi amigo Yo me dedico a bailar street dance hace 17 años Lo que intenté a través de estos años es explorar la cultura Aprender de maestros, de gente que estaba muy vinculada a la movida del baile Poco a poco aprendí a dar clases Empecé a informarme más, a viajar, a esto y aquello Y terminé completamente sumergido en el baile y en el hip hop Bien, vamos a empezar con el podcast, que es a lo que vinimos Hoy vamos a hablar, como en el primer programa Sobre los orígenes del hip hop en Uruguay Y de la salsa, ya habíamos hablado un poco en el programa anterior Así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo Que está muy bueno, donde hablamos un poco de, bueno De cómo había sido la experiencia de Mati Hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia Soy de Montevideo, del barrio de La Comercial Más o menos hasta los 10, 12 años tuve una infancia normal Común y corriente, como la de cualquier niño uruguayo Soñando con ser jugador de fútbol Como todos Como todos Pero lo que pasó fue lo siguiente Yo me introduje al baile a partir de unos amigos en la escuela Que empezás como a tener la curiosidad de los bailecitos, las fiestas Y vi amigos hacer algunas acrobacias en el suelo Y algunas cosas como ondas con las manos Y aluciné, dije, ¿esto qué es? Y un par de años después empecé a ir a las matinés Y ahí me acuerdo que vi un bailarín Vi una batalla en la pista Y años después me di cuenta de que era un gran amigo nuestro Juancito Popin Juan Popin Que le pregunté sobre esa anécdota y se acuerda Y me lo dijo Y veo a este chico entrar a la pista y ponerse a bailar como un robot Como un robot Impresionante Era muy impresionante ver a Juan bailando en la pista, el escenario, todo Juan es un grande del Popin en Uruguay Que es uno de los pioneros de... Si no es Él siempre dice, bueno, en estas historias siempre hay alguien antes Pero él, para mí, fue el referente Y después lo que pasó es que empieza el cambio de milenio Fue el que a mí generacionalmente más me afectó ¿Por qué digo esto? Empezaron a aparecer los cibercafés Empieza a aparecer en TV el cable Empezamos a tener acceso a todo eso Bueno, empiezan a llegar más información de afuera Y ahí yo ya tendría unos 14, 15 años ¿Pero qué pasa, amigo? El país se va... Sí, al fondo Al fondo O sea, cae el corralito Sí, en el 2002 Nos pega malísimo la economía Se pudre todo La gente se queda sin trabajo Bueno, lo que ya se sabe, ¿no? A nivel afectivo me sucede que pierdo a mi padre Mi padre falleció de cáncer ese año Entonces fueron cosas que me golpearon mucho anímicamente Había más dudas que certezas Pero vos salías a la calle y estaba todo el mundo igual Sí, era general Era general Casi que no te podías sentir mal Porque habían cosas que eran peores Y a partir de esos años Yo empiezo a estar más en la calle Y más con mis amigos que en mi casa Y eso hizo que también tuviera más experiencia A nivel de, bueno, de salir a bailar De esto que lo otro Y empiezan a pasar cosas como Que descubro que tenía potencial para bailar Tenés más chance de conocer chicas, ¿no? De salir Como todos cuando empezamos Claro, tal cual Lo que habíamos hablado Y así empecé también En Coyote Era la misma época Era la misma época De bandas que copiaban un poco El modelo americano de las boy band Que eran cinco chicos, digamos Nos inspiró Nos inspiró también un poco A empezar a interesarnos más por el baile Creo yo que eso es un factor fundamental en la historia Sí, aparte Esa época también era un poco Salir de la crisis Y uno despejar la cabeza con movimiento Así sea fútbol Baile Música Antes de eso Descubro el carnaval Porque Estábamos bailando En un cumpleaños de 15 Y se me acerca un amigo Y me pregunta Si no quería Hacer un casting Para ir a una revista Y cuando me dijo una revista Me imaginé Dije una revista De estas Para leer Y no Era una Una especie de compañía Donde se presenta un espectáculo De unos 40 y algo de minutos Donde bueno Hay una trama Hay música Hay coreografía Hay vestuario Y ahí descubro Lo que es actualmente El carnaval de las promesas Esto me da la posibilidad De empezar a conocer Gente profesional En el ámbito De la danza Ya el carnaval A esa altura Ya era bastante profesional Ya el baile Están dando un poquito Más de importancia Que antes no pasaba Y a partir de ahí O sea Empezaste el carnaval Fue como tu primera experiencia De baile Vamos a decir O Si Creo que A nivel así Como más Organizada y profesional Fue El carnaval de las promesas Y ahí es donde Conozco a un bailarín Que me voló la cabeza Que el día de hoy Es un gran amigo Amigo mío Que vos también lo conocés Que es Eduardo García Eduardo García Fue la primera persona Yo tendría unos 14 15 años 16 17 Por ahí Y lo vi bailar Y no lo podía creer Nunca había visto Alguien bailar De esa forma Creo que ahí Me cayó la ficha Y que dije Esto me interesa Y en Uruguay Lo que pasa es que No tenés mucha posibilidad De profesionalizarte Y aparece otra persona Importante Que es Eduardo Autorello Que él Se dio cuenta De que nosotros Dentro de este grupo De niños Había gente Que tenía talento Y le recomendaba Hacer la prueba Para entrar En la Escuela Nacional De Danza Que es el único lugar Donde podés hacer Una carrera De cuatro años Y aprendés Contemporáneo Podés aprender Clásico Historia de la danza Historia de la música Etcétera Y fuimos Fuimos unos cuantos Hacer la prueba Y estuvimos yendo Casi cuatro años Bueno Tres años Porque al cuarto Yo tuve una lesión Yo no terminé La Escuela Nacional De Danza El último año Que lo intenté Lo intenté Todos los años Un intento Todos los años Sí La verdad Fue un intento Lo que hice yo Pero me lesioné Y cuento esto Porque la lesión Me lleva otra vez A estar cerca De Eduardo García Porque terminé Como yendo Al gimnasio Que él tenía Y ahí ellos Tenían como una especie Urbanos Urbanos Tenían una especie De compañía Y competían Y Eduardo Me abre el mundo Al hip hop De competencia Termina esta etapa Exactamente Y empezamos a competir Viajamos a Buenos Aires Por primera vez Y en Buenos Aires Sí Ya era un mundo Más desarrollado También Buenos Aires Es una locura Sí Es como que todo Llega primero a Buenos Aires Y después Tal cual Pisa el charco Sobre todo Porque por la cantidad De gente Por la población Por lo que es la ciudad Por lo que representa La capital de Buenos Aires Y en las competencias Que íbamos Habían jurados Puedo nombrar A una coreógrafa Muy famosa Que es Marina Ahumada Ella fue una de las Que a mí me recomendó Estudiar Si me interesaba En San Pablo En Brasil Que ahí tenían Mucha cultura De hip hop Invitaban a muchos Profesores de Estados Unidos A dar clases Volví a Montevideo Ahorré todo el dinero Que pude Y cuando estuve listo Decidí viajar a San Pablo Y San Pablo Bueno Fue mi escuela Personalmente ahí Empecé realmente A entender Lo que era el hip hop Lo que era Ya lo tenían más desarrollado Lo que era la escuela Del hip hop ¿No? Sí porque ellos Tenían acceso A profesores de Estados Unidos Que venían Específicamente Específicamente A dar clases Y a contar Sobre la cultura Y ahí en San Pablo Conozco Empiezo a conocer Gente Los OG Como le dicen En la cultura urbana O sea Los originales Del hip hop Del locking Del popping Del house Para hacer la historia corta A partir de Brasil Es que a mí La vida Me cambia por completo Porque es Donde ahí Termino de formarme Empiezo a entender Sobre composición Coreográfica Sobre técnicas Y cuando vuelvo A Montevideo Vuelvo con Con las ganas De compartir Todo eso Y empieza Mi historia Y en Argentina Me pasó algo Muy puntual Con otro Gran personaje De De Las danzas urbanas Luis Medina Estuvo conectado Con Tropical Gem Que no sé Si no fue uno De los que Ayudó a filmar La película De Tropical Gem Luis Medina Ahora es Filmaker Bueno Yo a Luis Lo conocí Tiene varios Cortos Con Fernando Sosa Creo Sí Mirá lo que son Las casualidades De la vida Él Yo entro a una sala Donde estaba Con su grupo Antes de subir A competir Y lo veo Explicándole Una técnica De freeze Una técnica De b-boy A uno de sus alumnos Y con él Me di cuenta De que existía La técnica Y me acerqué A Luis Y tuvimos una charla Increíble Una persona Muy linda Muy humilde También me animó A aprender Con ese razonamiento Fue que terminó Yendo a San Pablo Y me di cuenta De que sí De que había Una forma De bailar Street dance De que habían Pasos De que habían Eso sumado Al internet Hizo que las cosas Empezaran a ir Mucho más rápido Que generaciones anteriores Que tenían que Aprender Como podían Y una pregunta Porque más allá De la curiosidad Que vos tenías ¿Cómo Generaste eso En Uruguay? Que la gente Tuviese curiosidad Por la cultura Más que nada Porque así como te conozco De que Sos muy de la cultura De hip hop Que en Uruguay No está O no es algo natural Vamos a decir Alguien Lo tiene que Como Se lo tiene que Contagiar a la gente Mirá A mí lo que me pasó Es que yo creo Que a nosotros Nos gusta bailar Y ya está Como ese germen Lo vuelvo a decir El carnaval De las promesas Son centenares De chicos Montando espectáculos Enteros Año a año El carnaval Profesional De mayores Son centenares De adultos Montando espectáculos De cero Año a año Nos gusta cantar Nos gusta bailar Y hay como Cierto lenguaje Cultural en eso Y cuando A mí lo que me pasó Que volví a Montevideo Y me acuerdo Que di un par de clases Gratis Pero para juntarme Con mis amigos Y decirles Miren lo que aprendimos Y la gente dijo José esto es genial O sea Me gustaría saber Si vas a dar clase Y ahí por primera vez Me doy cuenta De que podía llegar A dar clase En Brasil Sobre todo en San Pablo Tienen una metodología Intensa Porque muchos De los profesores Son profesores De educación física Y aparte Tienen una cultura Muy grande de danza Esta gente sabe Cómo enseñar En Uruguay Había Eduardo García Es un gran ejemplo Y lo vuelvo a decir Porque metodológicamente Hablando El fitness Tenía muchísimas Más herramientas Y ahí también Descubro el mundo Del fitness Y fue como Un bueno A ver Dónde se puede estudiar Metodología La curiosidad Siempre fue La herramienta Como para dar El siguiente paso Termino dando clases Termino Eran unas No sé Serían 20 personas Dos o tres veces Por semana Y a partir de ahí Se nos ocurre La idea de competir Como todo Decir bueno Armemos un grupo Que ahí empezaron Ah Armaron un grupo Sí Pero yo cité A 12 personas Más o menos Y en eso Empezamos a ensayar Y como a los 5 6, 7 meses Ya estábamos compitiendo En el campeonato Nacional De hip hop Y ganamos Tampoco era Que era tan difícil Ganar Yo hoy le puedo decir Era que no habíamos Tres Eran tres grupos Eran tres grupos Bueno pero ganaron Ganamos Bueno que importa Y eso nos dio La posibilidad De viajar Al campeonato Sudamericano Y resulta Que el campeonato Sudamericano Lo ganamos también Que eso si no lo podíamos Creer Porque dijimos Bueno Acá hay gente Profesional Sobre todo Gente que respetaba Ahí el grupo Se llamaba Magna Sí Magna Crew Magna Crew Que lo nombro Porque después Se volvió como Un grupo Con el que trabajé Con el que trabajamos Durante casi 10 años Entonces Sí que fue importante Con Magna Crew Logramos Trascendencia Logramos Hacernos conocidos En América Latina Bueno Compitieron Internacionalmente Competimos Internacionalmente Y por primera vez Pudimos viajar A un sudamericano Después Pudimos viajar A un campeonato mundial De hip hop Empezamos a viajar más Y eso hizo Que a mí me empezaran A llamar Algunos amigos De Argentina Algunos amigos De Brasil Conocimos gente De Chile Conocimos gente De Perú Conocimos gente De De todas partes De Latinoamérica Y bueno Después Hiciste todo eso El recorrido Con el grupo ¿Cómo fue tu avance A partir de ahí? ¿Qué fueron tus viajes Supongo? Sí Muchos viajes Vinieron después Ya ahí Estaba dando clases Ya era Un profesor establecido Ya teníamos Un buen nivel A nivel de coreografía De danza Y empezábamos A viajar A competir A conocer Otras ciudades Otras gentes Otros estilos Y nada Lo que tiene el baile Es que es muy bonito Que te permite eso ¿No? Te permite Ir conociendo Gente De otros países De otros lugares Que comparten Las mismas cosas Que vos Que tienen Los mismos gustos Los mismos miedos Las mismas preocupaciones Los mismos objetivos Y se empieza A volver Una comunidad Un poquito más Internacional Yo he conocido Gente maravillosa Que me ha ayudado Muchísimo Que me ha aportado Muchísimo Que me ha dado Muchísimo conocimiento Muchas veces Sin pedir nada A cambio Y eso Es Es de valorar Quizás por ahí Por eso Después con el tiempo Intentás hacer lo mismo O sea Devolver un poco De lo que te dieron Contame un poquito De la llegada Tuya A España Porque vamos Como un poquito Más a la actualidad Dentro de lo que fue Tu desarrollo Como bailarín Y como Como representante Del hip hop España para mí Fue un desafío Terrible Porque Yo vengo De una situación Bastante privilegiada Por esto De que en Uruguay Nosotros Fuimos No los pioneros Porque antes De nosotros Hubo mucha gente Pero sí De nuestra generación Representativos Del hip hop Entonces Eso hizo Que bueno Ganáramos popularidad Ganáramos posibilidades Yo estaba en mi barrio En mi escena Con mi gente Tenía trabajo Tenía contactos Y poco a poco Eso empezó a pasar En otros países O sea Poco a poco Yo si iba a Brasil También tenía Mis contactos Mis amigos Mi gente En Argentina Lo mismo Y así Va subiendo en el mapa En Perú En Chile Estados Unidos Lo mismo El problema es Cuando cruzo Europa Y por primera vez Me encuentro En una ciudad Donde nadie me conoce Ni yo conozco a nadie Mi experiencia Con respecto a Barcelona Es que Me resultó bastante Hostil Pero al mismo tiempo Me hizo madurar En un montón de cosas Porque me hizo darme cuenta De que Llegás a una ciudad En donde ya hay una escena Y donde ya hay gente Con nombre Y donde ya hay reputación Entonces Para entrar en esa situación Vas a tener que hacer Mucho más De lo que hiciste hasta ahora Y ver cómo Podés ir Vinculándote Con esta nueva cultura Con esta nueva forma De entender el baile Con este nuevo País Y con esta nueva ciudad Es muy complicado A mí Se me hizo Muy cuesta arriba Y acá Pero acá La escena del hip hop Estaba fuerte O Sí A mí me parece que Barcelona Tiene una de las mejores escenas Del hip hop De España Pero pasa algo Muy raro Que es que Es tan dinámica La ciudad Y la gente Se pasa Tan poco tiempo Que no hay desarrollo Que no llega Como a explotar A nivel internacional Que no significa Que no haya gente Conocida Pero sí Es raro Que teniendo la escena Que tienen Sean tan pocos Los destacados Entonces eso habla De que en Barcelona Es muy difícil Generar un vínculo Largo plazo Como tener un grupo Como a ver Hacer lo que Se podía hacer En Latinoamérica Claro Es difícil Porque acá La gente tiene otros tiempos Los intereses son otros Entonces Componer una compañía De más de Diez personas Me gustaría saber Quién Quién está disponible Para ensayar Sí Y quién lo ha logrado O sea Por lo menos Tener a la misma gente Más de dos años seguidos O sea Yo creo que acá Hay muchas otras posibilidades Como viajar barato Podés viajar a París Podés viajar a Londres Podés viajar a Italia Tomar clases con grandes Ver otro tipo de espectáculos Pero en el desarrollo Como bailarín Y de compañía Es heavy Terminas Volviéndote más individual Bien Perfecto Eso sí Vi un avance en eso En decir Guaf Me tengo que preocupar Sí Durante tanto tiempo Tuviste preocupándote Por tu grupo Por tu gente Bueno La escuela de baile También en Uruguay Que te llevaba Muchísimo tiempo Y era como Tu emprendimiento En el momento En el momento En que viajaste Y decidiste Dejar toda esa Parte Parte comercial Vamos a decir Del hip hop Que fue tener La escuela de baile Entrenar chicos Desarrollar La cultura Del hip hop Y contame José Y ahora ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés en mente? Empecé como Hace un año A sentir Que recién Ahora estoy Estabilizándome Como profesor Como bailarín Como alumno Eso es porque Estás viejo Eso es porque Estoy viejo Y a la vez joven ¿Por qué? Porque sigo Aprendiendo cosas Nuevas Muy bien Sobre todo Salsa Con Mati Sosa En Udans Lo que quería decir Era que Pasé por un proceso Enorme Me vinculé Más con lo digital Con el internet Intenté montar ahí Una especie De proyecto Que ahí Está En Una página web Donde bueno Invito a la gente A tomar clases Después Después De montar La web De abrir Un canal En YouTube Me propuse Más En centrarme En eso En decir Bueno Voy a ver Hasta dónde Puedo llevar esto Pero fue como Poner todas Tus ideas En papel O en un sitio Y decir Hasta acá Y bajaste un poquito A tierra O es Como Un Sí Es como un cierre Un cierre Sí Yo se lo recomiendo Mucho A Todo el que Se dedique A bailar A veces Nosotros nos olvidamos Y nos casamos mucho Con lo que fuimos O con O con El pasado Y yo creo Que es necesario Cerrar un ciclo Y empezar Uno nuevo Digo que es bueno Llegar a un punto En el de decir Bueno Yo ya no soy Esa persona Y no voy a volver A ser esa persona Y a partir de ahora Necesito Avanzar Y tengo que hacer Algo nuevo Tengo que llevarme A un próximo desafío A un próximo nivel O A un próximo destino Porque Eso te da Esa Te alimenta Esas ganas De seguir Adelante Todos sabemos Que vivir del baile Es Muy complicado Total Y Y Si no tenés Esa Posibilidad De buscarte Objetivos De vincularte Con gente Se te hace muy Cuesta arriba Yo Una de las cosas Que más extraño De mi país De mi región Es la conexión Con la gente Es muy aburrido Bailar solo Es muy aburrido Pararse frente a una cámara Y bailar Lo divertido Es estar con gente Lo divertido Es compartir con gente Lo divertido Es hablarla Es bailar con gente Por eso La salsa Me parece que fue Un buen Un buen vínculo Con Barcelona Y si O sea Como para ir cerrando Porque terminamos ahora En tu En tu carrera Vamos a decir Artística Comparado al que Al que arrancó Al que arrancó Hace Dieciséis años Diecisiete Si Como Como te ves En que En que posición De tu vida Te ves Yo creo que Llega un punto En el que te empezás A volar más productor O sea En este punto Después de De haber intentado Porque lo intentamos De haber intentado Lograr ciertos objetivos Y algunos Haberlos logrado Ahora te empezás A volver Más productor Tenés la posibilidad De De que toda esa experiencia Te sirva Para construir Cosas nuevas No sé Yo creo que A esta En este momento De mi vida Estoy como en esa etapa De ser más productor Y nada Seguiremos Dando información De esto que Tanto nos gusta Y nos apasiona Que es un poquito De baile Salsa Hip Hop Y demás Así que Con mi amigo José Bueno Muchísimas gracias Nos despedimos Mati Sosa José Moreira Nos vemos en Otro podcast Ya vemos Cuando los vamos a subir Tenemos que llegar a diez Si no No los subo A diez Si no No subimos nada Chau Chau